Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Muchas gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista. Ya le contábamos al inicio y también antes de la pausa, hoy vamos a conversar con José Luis Magaña. Él es integrante de la organización Panorama Económico y vamos a hablar sobre el financiamiento de la seguridad en el país y el préstamo de 109 millones de dólares solicitado por el gobierno. Este préstamo que ha generado pues mucha controversia. ¿Cómo está José Luis? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes Norma, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también a los amigos y amigas que nos están escuchando y también a quienes nos están viendo. Así es, gracias por estar con nosotros y nosotras también en nuestra transmisión en Facebook Live. Recuerde, si todavía no nos siguen las redes sociales en Facebook, puede buscarnos como Arpas, darle like a nuestra fanpage y también puede ver ahí la transmisión de esta entrevista. José Luis, decíamos este préstamo y el financiamiento para el tema de la seguridad, específicamente para el plan control territorial, ha sido pues un tema de mucha discusión en el país, sobre todo por el financiamiento del mismo. Hablemos un poco sobre, a partir del presupuesto que se ha aprobado para este año, ¿cómo analizan desde Panorama la composición específicamente para el tema de seguridad? Ok, creo que es importante, ahora ya estamos viendo, creo que el año pasado estuvimos acá también hablando un poco de la importancia de ver los presupuestos públicos, de darle seguimiento, de ver qué es lo que se proponía, porque decíamos que en el presupuesto se habían las prioridades de los gobiernos. Ya hoy ya estamos viendo cómo de verdad esos números están causando cosas, no solo en lo macro aquello que veíamos, al ministro, a las discusiones en los diputados, diputadas, sino que ahora ya estamos viendo que esos mismos números nos están generando todas estas cuestiones que estamos viendo, ¿no? Fíjate que, o fíjense, que cuando se aprobó el presupuesto 2020, el dictamen que se aprobó tenía muchas cosas que se daban en carácter de recomendable, porque habían bastantes cuestiones que cuando se presentó el proyecto de presupuesto se habían incorporado en esto que decían de gastos financieros, en gastos diversos, y entonces, cuando lo aprobaron los diputados y diputadas, se dijo en el presupuesto, ok, vamos a aprobárselos así, pero que quede como recomendable que ese dinero vaya a esto, 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 y se dijeron los rubros, ¿no? Eso lo pueden ver, si quieren, está en la página de Panorama Económico. Está muy detallado. Hacia qué iba ese dinero, pero mucho quedó en eso, en carácter de recomendable. Así que cuando ya vemos el presupuesto final, ya cuando se ajusta, cuando hacen sus ajustes el Ministerio de Hacienda, lo que nos damos cuenta es que el presupuesto al ramo de defensa, al Ministerio de Defensa, es decir, al Ejército, a las Fuerzas Armadas, pasó de 145 millones y va a crecer a 171 millones, ¿no? Pero llegó hasta los 220 millones. En el proyecto de presupuesto llegaba a 171 millones, pero ya en el aprobado, con los ajustes que hizo Hacienda, llegó a los 220 millones. Con estos recomendables que usted explicaba. Incluso algunas cosas que ni siquiera fue, no le hicieron caso a esos recomendables, incluso. Por ejemplo, en el tema de servicios de publicidad, se decían los recomendables que se les recortara 3 millones de dólares a servicios de publicidad y que quedara en 19 millones. Y al final de cuentas, el servicio de publicidad quedó en 20 millones, más de 20 millones. Entonces, hubieron varias de esos recomendables que no se terminaron de cumplir. Y en eso es que podemos ver esto, por ejemplo, este crecimiento del Ministerio de Defensa, que son al final de cuentas 75 millones más en el presupuesto 2020 que lo que tenía en el 2019. Y para el Ministerio de Seguridad y Justicia, igual llegó el presupuesto, ha llegado para el presupuesto 2020 a los 555 millones de dólares. Es decir, que en total, si sumamos el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, para este presupuesto 2020 ya se tienen 775 millones disponibles. Esos son 200 millones más de lo que estaba en el presupuesto 2019. O sea, ya solo ahí, solo en el tema de fondos ordinarios del presupuesto, ya ahí hay 200 millones disponibles para la estrategia de financiamiento de los planes de seguridad de este gobierno. Ya ahí, solo ahí hay 200 millones de dólares que ya están incluidos. Estos son 35% más de lo que tenían el año pasado. O sea, ya estamos hablando ahí que eso sin incluir los 91 millones de dólares que también se le aprobaron en el presupuesto, con la aprobación del presupuesto, que se le aprobó un préstamo, que sería interesante hablar de esos 91 millones un poco después. Y dentro de estos 775 millones de dólares, ya hay incorporados 138 millones que son específicamente para compra de bienes y servicios, que es para lo que se están pidiendo estos 109 millones, ¿no? Que para equipo de vigilancia, para equipo de táctica, pero para ya compra de bienes y servicios tienen incorporados 138 millones. Estos son 62 millones más que el año pasado. O sea, ya en el presupuesto ordinario, este gobierno tiene 62 millones solo para compra de bienes y servicios, más que el año pasado. Estamos hablando de incrementos sustanciales en cada uno de estos rubros, ¿no? Claro, sí. Solo en este rubro de bienes y servicios estamos hablando de un crecimiento de más del 80% de los fondos que tenían disponibles. O sea, el Ministerio de Defensa es el ministerio que más ha crecido porcentualmente con respecto a los demás ministerios. Ha crecido porcentualmente más que educación, más que salud, más que medio ambiente, tuvo recorte. Pero Defensa sí tuvo un crecimiento sustancial del más del 50%. Solo el ramo de Defensa, ¿no? Entonces, vea, ¿por qué es importante ver estos números? Porque lo que estamos viendo es que ya en estos números ya hay recursos incorporados o excedentes incorporados en los fondos ordinarios de gestión del Estado. Y cuando estamos hablando de todos estos préstamos, de todas estas otras fuentes de financiamiento, lo que estamos hablando es todavía incrementar estos rubros. Hablamos también un poco porque si bien se dice que o se utiliza en el discurso todos estos elementos que es para la seguridad de la gente, para garantizar, digamos, una vida más tranquila, pero mucho es, como usted decía, para bienes y servicios o para equipamiento de los cuerpos de seguridad. Porque también es importante hacer énfasis en que el dinero se va a utilizar en eso. Sí, sí, sí. Cuando vemos en qué se quiere distribuir el préstamo, vemos que hay una parte, un componente importante de equipos de videovigilancia y infraestructura de videovigilancia y otro componente importante en el tema de equipamiento a la seguridad policial y a los elementos militares. Acá hay dos cosas, vea, antes de poder evaluar ese equipamiento. Por un lado es que necesitamos saber para qué. O sea, tener claro, ok, vamos a financiar una estrategia de seguridad pública que se compone de esto, estos y estos y estos elementos, vea, que durante estos cinco años de gestión de gobierno se van a implementar estas, estas, estas y estas estrategias y para lo cual se necesita este equipamiento para los elementos de seguridad pública y también, claro, para estos elementos se necesita este financiamiento. Ese debería de ser el orden a seguir en el proceso de formulación de política pública de los presupuestos, vea, primero evaluar el problema, encontrar cuál va a ser la solución, cuáles van a ser las estrategias que se van a llevar a cabo, qué vamos a necesitar para eso y cuánto va a costar. Sin embargo, parecería que aquí estamos partiendo del otro lado, ¿no? Primero estamos pidiendo el dinero para, y después vamos a ir viendo, ¿no? Que mucho se está diciendo, no, es que el plan control territorial es secreto porque, ¿verdad? Pero es que, y creo que esto es uno de los principales problemas que tiene este ejecutivo, y es que es esta falta de planificación, ¿no? Sería mucho más fácil la gestión de los recursos, sería mucho más fácil las discusiones políticas, las discusiones de cara a la ciudadanía, si hubiera un plan claro, ¿no? Si supiéramos exactamente hacia dónde, cuál es la visión del país. Y creo que es importante que se diga que esta planificación no se trata de rendirle cuentas, porque no le gusta hacerlo al presidente Bukele, no se trata de rendirle cuentas a Arena y el Frente, se trata de rendirle cuentas a la ciudadanía, ¿vea? No es una planificación para que lo vean los partidos, es una planificación para que la veamos la ciudadanía, para que podamos, las comunidades, para que los territorios podamos ver y decir, ah, miren, para acá quiere ir hasta el gobierno, ah, miren, en esto podemos apoyar, en esto no podemos, en esto no nos parece que se vaya a hacer por ahí, pero si no sabemos nada de eso, al final simplemente se está hablando de gestión de recursos o de buscar más recursos que la vamos a terminar pagando todos y todas, porque estos 109 millones, los 91 millones, los otros 30 millones, esta deuda pública que se va generando, se termina pagando con los impuestos que pagamos, ¿vea? Y lo pagamos todos y todas, ¿vea? Si estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que se esté haciendo, la terminamos pagando todos y todas. Son las 6 de la tarde con 30 minutos, debemos hacer rápidamente un corte comercial en Voces en Contacto. Al volver, seguimos con más de la entrevista. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de ARPAS. El derecho humano al agua debe ser un bien público. Demandamos una ley general de aguas. Con participación del pueblo. Para que nuestros ríos no desaparezcan. Y no sean explotados por la empresa privada. Por una gestión pública y participativa. Bucso con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. La Organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas Afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Esto también es violencia. Por una gestión pública y participativa. Bucsa con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, 10 dólares con 31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mulebauer. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, 10 dólares con 31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mulebauer. Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa han incumplido irresponsablemente dos veces el plazo que les brindó la Sala de lo Constitucional para aprobar una ley de reconciliación nacional y se niegan a tomar en cuenta la propuesta de ley que presentaron las víctimas y organizaciones de derechos humanos. ¿Hasta cuándo tomarán en cuenta la opinión de las víctimas? El tiempo se acaba, señores diputados. Exigimos que no intenten aprobar otra ley de amnistía. Basta ya de jugar con la dignidad de las víctimas. Por un El Salvador que soñamos no borrarán nuestra memoria. Este es un mensaje del Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación Integral, Mesa contra la Impunidad y Promemoria Histórica, con el apoyo de Albania. Todavía cansamos, todavía pedimos. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Gracias por continuar en Sintonía de Voces en Contacto y el segmento de la entrevista. Hoy estamos conversando con José Luis Magaña, él es economista y también integrante de la organización Panorama Económico. Estamos hablando sobre el financiamiento del plan de seguridad del gobierno y también sobre el préstamo de 109 millones de dólares solicitados por el gobierno a la Asamblea Legislativa. Hablábamos en la primera parte, José Luis, sobre cómo analizar la composición del presupuesto para el tema de seguridad. Usted recordaba que cuando se hablaba de la aprobación del presupuesto, pues había que ver cuáles eran las prioridades a las que el gobierno le estaba apostando. Y ahora, dice usted, ya las estamos viendo con este presupuesto aprobado. Hablábamos también un poco sobre los incrementos que ha tenido en diferentes carteras, principalmente para el tema de seguridad. Más o menos, decía usted, 775 millones de dólares es lo que tiene este gobierno para el tema. Este préstamo de 109 millones ha sido, decíamos al inicio también, tema de mucha controversia. Con base en lo que ya usted nos explicaba, ¿se necesitan realmente estos 109 millones de dólares para esta fase del plan control territorial, José Luis? De nuevo, creo que es importante hacer primero una aclaración, antes de entrar a hablar de los préstamos, ya en concreto de estos préstamos de 109 millones. Me parece importante que veamos cómo es el proceso de aprobación de un préstamo en la Asamblea Legislativa. O sea, con este gobierno o con cualquier otro. Sí, en el mismo proceso. El proceso que hay que llevar para aprobar un préstamo es que primero el gobierno, el ejecutivo, tiene que encontrar, decir, bueno, vamos a necesitar estos recursos para implementar este programa o esta estrategia. Vamos a necesitar estos recursos que no los tenemos en el presupuesto. Y entonces vamos a buscar con quién, quién nos puede financiar eso. O sea, buscan al Banco Interamericano, buscan al Banco Centroamericano, buscan a alguna institución internacional que les permita financiar eso, o bonos en el mercado financiero. Pero buscan cómo financiar eso. Y entonces, una vez tienen definido qué recursos necesitan y quién nos puede financiar, van a la Asamblea Legislativa y lo que hacen es pedirle permiso a los diputados y diputadas para negociar el préstamo con esta entidad. Entonces lo que llegan es, primero, a pedir permiso. La aprobación que se pide, esta primera aprobación, es un permiso para ir a negociar el contrato. Ya luego, viene el gobierno, cuando le aprueben ese permiso, viene el gobierno, el ejecutivo, va y ya se sienta con esta entidad internacional que le va a financiar eso y dice, vale, ya el Congreso, ya la Asamblea me dio permiso de negociar, ahora sí armemos el contrato. Ah, vale, me vas a prestar tanto para esto, me lo vas a prestar tantas tasas de interés, en tanto de plazo, y hacen el contrato. Ponen las cláusulas del contrato, cuáles van a ser los mecanismos de seguimiento, y hacen el contrato. Y ya cuando tengan el contrato hecho, el ejecutivo con esta otra entidad, ya van de nuevo a la Asamblea Legislativa. Para su ratificación. Para que les ratifiquen, para decirle a los diputados y diputadas, miren, este es el contrato que hicimos, el que ustedes me dieron permiso de negociar, este es el contrato. Y entonces ya son otra vez diputadas y diputadas que tienen que ratificar ese contrato del préstamo. Entonces, son dos veces que tiene que pasar. Junto con la aprobación del presupuesto 2020, se aprobó el año pasado, en diciembre, este permiso para un primer préstamo de 91 millones de dólares para el control territorial. Para la fase 2 del plan control territorial, se le aprobaron 91 millones de dólares, bueno, el permiso para ir a negociar esos 91 millones de dólares. Pues, hasta este momento, todavía no ha regresado con un contrato del préstamo para que sea ratificado en la Asamblea Legislativa. Es decir, que desde diciembre que se le aprobó el permiso para que fuera a negociar el contrato al gobierno, al ejecutivo, todavía no ha regresado para que sea ratificado ese contrato de préstamo. Y que también estuvo presionando muchísimo al gobierno. Claro, que también hizo una gran presión, no tanta como la de este 109 millones, pero sí estuvo presionando muy fuerte por esa aprobación de 91 millones de dólares. Se le aprobaron, pero se le aprobó eso, el permiso de ir a negociar el préstamo con el Banco Centroamericano, pero ya estamos en febrero y no ha regresado con el contrato para que la Asamblea Legislativa lo pueda ratificar y pueda comenzar a hacer los desembolsos de ese dinero. Entonces, sí, parece un poco extraño que esté comenzando a presionar por este otro préstamo de 109 millones, que sería nuevamente un permiso para ir a negociar el contrato de préstamo con el BESIA. Entonces, está presionando para eso, pero todavía no ha llegado con el contrato del que sí ya se lo aprobaron, ¿no? Entonces, eso sí parece no cuadrar del todo, vea, cuáles son entonces las prioridades o para qué, en qué manera se van a estar ejecutando esos fondos. Y creo que volvemos a caer al principio, porque no tenemos claridad de planificación, ¿verdad? Si no sabemos cuánto va a costar, al final de cuentas, el plan control territorial, no se puede juzgar si, o no se puede evaluar, si estos 109 millones y este equipo táctico que se va a comprar, o este sistema de videovigilancia que se van a comprar, de verdad van a generar los resultados que se pretenden generar, porque ni siquiera sabemos cuáles son esos resultados. Entonces, no se le va a poder dar seguimiento, de verdad, a qué tan efectivas son el uso de esos recursos. Y hablando también un poco de este tema, usted explicaba, bueno, el gobierno se supone que planifica en el presupuesto cuáles son sus prioridades, en que va a necesitar el dinero, agotada la instancia local, es decir, el financiamiento que se puede obtener en el país, entonces busca afuera quién puede financiar. Sin embargo, acá se ha dicho mucho, o se ha señalado mucho, que existen altos niveles todavía de evasión, de ilusión fiscal. ¿Qué alternativas se puede utilizar entonces para evitar estos ires y venires con los financiamientos externos? ¿Cómo se puede agotar o resolver en el país este tema? Veamos, hagamos un poquito de números. Estamos diciendo que ya en el presupuesto ordinario hay 200 millones de dólares más que el año pasado. Se le han aprobado 91 millones de dólares para la fase 2. Se está pidiendo 109 millones de dólares para la fase 3, otro préstamo. Solo ahí ya son 400 millones de dólares que se están pidiendo solo para el plan control territorial, sin haber financiamiento de otras cosas. Porque, por ejemplo, en el presupuesto también se le aprobaron 645 millones de dólares para que fuera a emitir deuda en el mercado financiero, aparte de todos estos préstamos. Pero solo del plan control territorial ya estaríamos hablando de cerca de 400 millones de dólares. El año pasado, según el mismo Ministerio de Hacienda, se le perdonaron impuestos a las empresas por 600 millones de dólares. En esos famosos incentivos fiscales, que tal cual están ahorita, no son incentivos fiscales, sino más bien privilegios fiscales. Porque se le dan a empresas que no los necesitan. Hay un estudio del BID de 2014, donde agarra a dos empresas, una que está dentro de zonas francas, y otra del mismo sector que hace la misma actividad, pero fuera de zonas francas. Y, según los números de la investigación, la empresa que está fuera de la zona franca, creció más y vendió más que la empresa que estaba adentro de las zonas francas. Significa que, al final de cuentas, estar otorgando ese perdón de impuestos a las empresas, no es cierto que eso te va a generar mayor desarrollo y mayor dinamismo en la economía. Entonces, no se están generando los incentivos fiscales a quienes de verdad sí lo podrían hacer, que estamos hablando ahí de pequeñas empresas, de iniciativas colectivas, de economías más organizativas, de comunidades, iniciativas comunitarias, de territorios, que ahí sí se pueden generar incentivos fiscales. Pero tal cual están funcionando ahora, son privilegios a estas empresas que no los necesitan, y estamos hablando de 600 millones de dólares al año, que les estamos perdonando impuestos. Nosotras no nos podemos zafar de pagar el IVA ahí cuando vamos a comprar la tienda, pero les estamos perdonando 600 millones de dólares a las empresas. Solo ahí ya podría estar financiando el Plan Control Territorial. Sin necesidad de préstamos, ¿no? Sin necesidad de préstamos. Ahí estamos hablando de recursos propios que se están generando en la misma economía local. Eso, además, se podría fortalecer con la parte de la evasión y la ilusión de impuestos. Aquí es un poco complicado hablar de montos, de evasión y ilusión, sobre todo porque muchas, como son cuestiones por fuera de la ley, las estimaciones de decir son tantos dólares, sí se vuelve un poco más compleja, pero algunos dicen que, o sea, han hecho estimaciones, por ejemplo, de la UCA o de Oxfam, que nos dice que la evasión podría andar entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares, de la evasión y ilusión de impuestos. E incluso, si me dicen que eso es muy complicado y es necesario hacer grandes inversiones en tecnología para el combate a la evasión y ilusión de impuestos, según los datos de World X y Oxfam, en este país existen 162 personas que acumulan 21.000 millones de dólares. Si se pusiera un impuesto al patrimonio, se podría recuperar de ahí una parte para financiar todos estos otros programas y que además sería un mecanismo de redistribución del ingreso. José Luis, son las 6 de la tarde con 45 minutos. Se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle por habernos acompañado. Sin duda, estar muy al pendiente sobre cómo se compone el plan, el financiamiento, los presupuestos de seguridad es muy importante justo para comprender, como usted decía, y hacer contraloría desde la población. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Norma. Muchísimas gracias, amigos y amigas, que nos estuvieron escuchando. Gracias, amigos y amigas, por su sintonía a la entrevista de Voces en Contacto. Que pase una feliz noche.